Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este corto video tutorial les enseñaré a cómo vender WorldCoin paso a paso. Lo primero es que tienen que tener una wallet centralizada y una descentralizada para poder vender como se te sea más fácil. En este caso utilizaremos el exchange centralizado Binance para vender nuestros tokens. Recuerda que si aún no tienes una cuenta en Binance, puedes utilizar el enlace a la descripción de este video y estarás optando por 100 USDT en bonos de trading de recompensa. Así que una vez ya tengas tu cuenta de Binance verificada, puedes enviar tus tokens hacia acá y almacenarlos en donde gustes, ya sea en la wallet de Spot o en la wallet de Fondos. Y ya una vez tengas los tokens de Wild acá, simplemente tienes que ir al inicio y seleccionar la opción de Convertir. Así vas a poder cambiar todo tu WorldCoin a USDT de una manera bastante sencilla y bastante rápida. Como ven, 0.35 WorldCoin serían 1.29 USDT. Y así es como lo pueden hacer de forma centralizada bastante sencilla. Tenemos una opción también para personas que quieren hacerlo de forma descentralizada. Lo único que necesitas es tener una wallet descentralizada. Dentro de todas las opciones que hay, para ilustrar este video, utilizaremos la wallet de Metamask. Así que una vez ya tengas tu wallet descargada, simplemente entra en la wallet de Metamask y como ves, vas a poder agregar los tokens que desees en la red que desees. En este caso, el token de WorldCoin está en la red de Ethereum. Así que si vas a enviar tokens de WorldCoin, asegúrate de tener Ethereum para cubrir el gas fee. Ahora es bastante sencillo. Simplemente opciona la opción de explorador y vas a buscar el Exchange Uniswap. Luego de que hayas entrado en Uniswap, asegúrate de conectar la wallet en este icono que ves acá de conectar. Ya luego de que le des clic, seleccionas la wallet que deseas conectar. Y como saben, en este video utilizaremos la wallet de Metamask. Así que es la que vamos a seleccionar para este video. Una vez hayamos seleccionado la wallet, es bastante sencillo. Simplemente tienes que aceptar el contrato de conectar la wallet y volver a ingresar en Metamask, pero dentro del explorador de Uniswap para cambiar tus tokens de WorldCoin. Ahora donde dice Ethereum, vamos a cambiar ese Ethereum por WorldCoin. Buscamos WorldCoin, lo cliqueamos, le damos a que hemos comprendido y podemos cambiar nuestro balance de WorldCoin a cualquier otro token. Como ven, es un proceso bastante sencillo. Simplemente tenemos que seleccionar cuánto de WorldCoin quisiéramos cambiar a Ethereum y nos muestra el swap. Por ejemplo, 300 WorldCoin serían 0,49 Ethereum. Y ya con esto es bastante sencillo, tanto cambiar los tokens como venderlos. Si tienes alguna duda sobre cómo vender o cómo convertir tus tokens de WorldCoin, pues puedes dejar un comentario abajo y seguramente obtendrás una respuesta. Gracias. Gracias.